¡Suscríbete al canal! Gracias a ti y a toda la radio aquí en Radio Master Categóricamente Peruana Tito, felicidades y gracias por estar aquí Bueno, gracias a ti, como dice Rossi, Radio Master Categóricamente Peruana Bien amigos, Tito Mauri y Rossi Huar, hoy en el Cori Megadisco, para toda la gente, ¡Viva el Perú!